Hola, soy Reverendo Kolewosho y es una alegría estar con ustedes y es una alegría brindarles esto para su conocimiento, participación y compromiso. En primer lugar quiero agradecerle a todos ustedes que están conectados a esta transmisión y esta grabación y van a participar e invertir su tiempo con nosotros en estas series de enseñanzas. Ahora bien, ¿cuál es mi objetivo en estas enseñanzas o este intercambio con ustedes? Es mentorizar. He descubierto que muchas personas no tienen un elemento de desarrollo personal en su fe cristiana y es así que a muchas personas les resulta difícil lidiar con los desafíos que se les presentan en el camino. Y es así que he participado en los últimos años, mentorizando, discipulando y ayudando a las personas a hacer todo lo que yo quiero que sean, a ser exitosas en todas las áreas. Entonces, en lugar de repetirlo y hacerlo de un lugar a otro y de vez en cuando, decidí que debíamos grabarlo para así dirigir a las personas a la grabación en línea a través de cualquier vía que el productor vea conveniente y así poder tener una serie de grabaciones como estas, breves, pero al grano donde se los pueda ayudar. Entonces, hoy la primera se llama Asentando las bases. Como dije antes, he participado en la mentorización de personas de varios países del mundo y sé que la necesidad de ser mentorizados es cada vez más grande, especialmente en los hombres. Por eso esta grabación está diseñada para ayudarlos. En primer lugar, para colocar las bases correctas. Lo que quiero decir que la orientación que tienen muchas personas sobre su fe cristiana puede afectar su vida entera. Por ejemplo, si nacieron de nuevo bajo el ministerio de un evangelista y ese evangelista dio la impresión de que usted solo necesita ser salvo y eso es todo. Usted ahora va camino al cielo. Aunque él está haciendo su trabajo bajo la unción que tiene, la de curar, hacer milagros y conducirlos a la salvación. Pero eso no es el final de la historia. De hecho, ese es el comienzo. Que Cristo tiene un plan para sus vidas. Dios envió a su hijo a Jesús a morir en la cruz. Y si esa base no está asentada correctamente, lo lamento. No importa de cuándo usted ha nacido de nuevo, ese fundamento es incorrecto. Por eso el tema de hoy es Asentando las bases. Y esto puede tomar mucho tiempo, pero como ustedes saben, asentar las bases no se puede hacer un mensaje de 15 minutos. Podrían llevar años para colocar las bases correctas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido afectado por nuestra naturaleza, como hemos sido criados y también podemos decir nuestras culturas. Pero eso depende de dónde me escuchan y de dónde son y cómo fueron criados. Y muchas veces realmente no sabemos qué hay en nosotros hasta que algo acontece y cómo reaccionamos hacia aquello. Y es así realmente cómo van a descubrirse a sí mismos. Porque mentorizar es sobre descubrir quiénes somos, en qué se han convertido y qué deberían cambiar para convertirse en lo que Dios quiere que sean. ¿Qué deberían cambiar para hacer lo que Dios quiere que hagan? Les propongo que veamos rápidamente a las diferentes personalidades que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, José. José era el favorito de su padre cuando era chico. José en el libro de Génesis. Él tuvo un sueño y se veía a sí mismo erguido con todos inclinándose hacia él. Y por esto le era envidiado y finalmente sus hermanos lo vendieron como esclavo. Sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Y en Egipto él se comportó muy bien y él creció. Y mientras crecía descubrió que tenía que pasar nuevamente la prueba de la esposa de Potifar y todo eso. Y ustedes que conocen la historia ya saben hasta dónde quiero llegar. José no estaba listo para gobernar Egipto a los 17 años. Y no se trata de un factor de edad cronológica. En otras palabras, él no se sentó a esperar sin hacer nada. ¿A que llegaran los 30 para estar listo? No. Él atravesó un proceso. Y ese es el proceso que, espero, la mentalización les ayuda a lidiar. Porque para hacer todo lo que Dios quiere que sea, hay que pasar por un proceso. No es posible hacer todo lo que Dios quiere que sean solo porque tienen fe o solo porque conocen alguna escritura o porque alguien puso las manos y oró sobre ustedes. Usted atravesará un proceso. Y ese proceso que lograrán con ayuda de la mentalización. Dios mediante. Entonces lo primero que veremos hoy es ¿Por qué Jesús vino? Muchos decimos que Jesús vino para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Tiene razón. Jesús vino para que podamos ir al cielo. También tiene razón. Jesús vino para que podamos convertirnos en hijos de Dios. Tiene razón. Pero yo, pero yo he decidido dividirlos en tres diferentes secciones para que conjuntamente podamos ver de cerca cada uno de ellos y si Dios quiere asentar las bases correctas. Para que al asentar estas bases correctas, usted podrá comprender su propia orientación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo tiene su propia orientación. Algunas personas son más orientadas hacia los milagros. Sabes, como si Dios está conmigo o tendré milagros. Otras personas están orientadas a la prosperidad. Según de dónde y cómo usted vino al Señor. El énfasis que se le dio cuando usted nació de nuevo. Ese énfasis puede afectar su perspectiva sobre Dios. Y si no tiene cuidado, usted creerá que eso es todo lo que hay en ese tema. No. Por ejemplo, si alguien es curado a través de un milagro, sabe que Dios lo ama y él acepta a Cristo como Señor de Salvador y nace de nuevo verdaderamente. Pero su orientación es que Dios es un sanador y eso es verdad. Si alguien estaba en bancarrota y Dios a través de un milagro lo encuentra en su momento de necesidad y comienza a prosperar, dirá que Dios es un ser próspero y eso también es verdad. Si alguien no tiene nada de esto y solo sabe con tranquilidad de espíritu que irá al cielo, dirá que Dios quiere llevar al cielo. Y todo esto es verdad. Pero desde el momento que ustedes nacieron de nuevo, hasta el tiempo que usted tiene que dejar esta tierra, Dios tiene un plan para sus vidas. En la forma que usted aborde ese plan, dependerá de su nivel de entendimiento. Entonces depende de su orientación, su disposición y depende de la forma que han sido enseñados, preparados y discipulados. Usted entenderá que ninguna orientación es mala en sí misma. Todo lo que usted tiene que hacer es conocer su orientación y los límites de la misma. Todas las orientaciones necesitan atravesar por cambios. José, por ejemplo, a quien mencioné, tuvo que atravesar cambios porque él sabía que él era el mimado de su papá. Pero él no podía ser mimado de su papá en la casa de Potifar. Su orientación tuvo que cambiar, levantarse, salir adelante y afrontar los desafíos de sus días. Ahora volvemos a este lugar en el que decimos cuáles son las tres razones. Número uno, intercambio divino. ¿Qué significa esto? Intercambio divino simplemente es que Cristo se convirtió en lo que usted era para que ustedes se conviertan en lo que él es. ¿Cristo ocupó el lugar de usted en la cruz? ¿Eso soportó su vergüenza, su enfermedad y su dolor? Tenemos mensajes como estos en nuestra página web www.fuentesdelasaluduría.com y busca mensajes para poner nuevos fundamentos y le va a ayudar a entender que después usted necesita una base correcta. ¿Qué hay que decir con base? La base es el fundamento para cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la base de mi relación con ustedes? Que usted y yo somos amigos. Ese es el fundamento. Que usted y yo somos miembros de la misma iglesia. Ese es la base. Entonces, base simplemente significa cuál es el fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento de mi relación con Dios? Se debe a lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué significa eso? Se necesita que Cristo murió por mí. Y necesito apropiar esto a nivel personal. También a nivel colectivo, pero en primer lugar a nivel personal. Porque Él murió por mí como persona. Él tomó mi vergüenza. Él tomó mi enfermedad, mi dolor. Él tomó mi pobreza. Todo esto está en las Escrituras. Pero si usted no construye una conciencia sobre esto, es la base por la cual usted se relaciona con Dios. No será la obra terminada del Calvario. Solo será su propio esfuerzo, su propio ensayo y error. Y cosas como esa. Por eso estamos hablando hoy día sobre el fundamento. De que Cristo ocupó sus lugares. ¿Cuántos de ustedes saben que Él tomó su vergüenza? Él sufrió tu rechazo. Por ejemplo, cuando Él dijo Eloi, Eloi, lama sabatini en la cruz del Calvario. Eso fue rechazo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el cielo lo abandonó. Las personas por las cuales estaban muriendo no lo comprendían. La tierra del cielo lo rechazaron. ¿Por qué? Para que usted sea aceptado. Por eso Cristo murió por usted. Y eso significa mucho más para aquellos que son conocedores de esto. Entonces quiero decir en primer lugar, que necesitan aferrarse a los materiales que lo ayudaran a saber exactamente qué hizo Cristo por usted. Una de las historias muy populares es 2 Corintios 5, donde dice que si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. En los versículos anteriores dice, Él murió por todos y que si uno murió por todos, consiguientemente todos murieron. Ahora, si usted no comprende sobre el Espíritu, alma y cuerpo, puede confundirse nuevamente. Mire, su hombre espiritual fue identificado con Cristo en la cruz del Calvario. Su hombre espiritual fue identificado con Él en su muerte, entierro y resurrección. Ahora que fue recetado dentro de los muertos, su nombre espiritual está identificado con Él y ustedes tienen una nueva vida porque creó en Jesús. Ahora, este es el punto que quiero enfatizar, particularmente en el aspecto sobre la venida de Cristo y Él muriendo y el intercambio divino. Es el hecho de que lo que venimos a hacer en Cristo no es producto de nuestro esfuerzo. Antes que nada, el producto de nuestra creencia en la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar para que yo pudiera ocupar su lugar. Entonces ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Ahora condenó, yo puedo venir a la presencia de Dios, a disfrutarla y ser bienvenido allí. Ahora soy el sanado, el bendecido y el salvado. Ahora bien, todas estas cosas no acontecen solo porque somos ustedes y yo. Más bien esto es producto de lo que da la nueva creación. La nueva creación es lo que se ha hecho disponible para nosotros. En otras palabras, puedo tener una perspectiva general de mi nueva creación o puedo experimentarla en mi vida. Tal vez hoy solo hablaré del intercambio divino. Puedo meterme en lo que es la realidad de la nueva creación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a través de la meditación de las escrituras y la confesión puedo construir mi conciencia, la realidad de la nueva creación. ¿Y por qué quiero explicar esto muy bien? Es porque muchas personas piensan, esto funciona para otros, pero no para mí. Y no se trata de eso. Se trata de que usted lo acepte. Por ejemplo, si vemos quiénes somos en Adán, somos todos pecadores en Adán. No importa el tipo de pecado, todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa en Adán. Ahora bien, eso significa que puede haber peculiaridades en mi propia pecaminosidad. Pero la regla general básica es que todos somos pecadores. Lo mismo sucede cuando se trata de la nueva creación. Puede haber peculiaridades en cómo expreso mi nueva creación. Pero la regla general básica es que la nueva creación es una creación de Dios que es diferente a la vieja creación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La nueva creación es aceptada en lo amado. La nueva creación es bienvenida a la presencia de Dios. La nueva creación ha sido liberada de la vergüenza. La nueva creación ha sido liberada de los poderes de las tinieblas. Las nuevas creaciones son hechos los justos de Dios en Cristo Jesús. Esta nueva creación tiene muchas ventajas y tiene mucho sentido de identidad. A tal punto que yo tengo que saber que soy una nueva creación. Para así confesarlo hasta que haya esa conciencia. Hasta que mi sistema comience a responder. Y diga, soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Absolutamente todas han pasado. Es decir, Satanás no tiene autoridad sobre usted. Si usted es una nueva criatura. Es decir, él no tiene autoridad. Las escrituras están llenas de quienes somos. Tenemos una nueva entidad. Tenemos una nueva autoridad. Escúcheme, esa nueva autoridad es encontrada en Cristo. Y esa autoridad se encuentra en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Él lo haría. Y en otra parte, en Juan 14. Él dijo, yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Y cuando Pedro estaba por orar. Pero el paralítico en Hechos 3 dijo. No tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que tenemos el nombre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de quienes somos? Este sentido de identidad es algo muy, muy profundo. Y muchas personas no tienen ni idea de cómo abordar este tema. Entonces, esta transmisión quiero compartir con ustedes. Que deben ser establecidos de quienes son en Cristo. Usted debe ser establecido como una nueva criatura. Usted debe ser establecido dentro de la meditación. En 2 Corintios 5 de 4 al 17. Por medio de la meditación en Isaías 53. A partir del versículo 3. Que habla de que llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos sanados, etc. Y usted medita en estas escrituras. Hasta que usted tenga la conciencia de ser una nueva criatura. En los capítulos enteros de Efesios 1 y 2. Habla sobre quienes somos en Cristo. Usted tiene que descubrir quién es en Cristo Jesús. Y hacer eso su realidad fundamental. Y que usted medite en la hora terminada de la cruz del Calvario. Cuando usted se levanta en las mañanas. Hablándose a sí mismo. Sabiendo en su mente. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Te digo que. Con esto la mitad del problema está resuelto. Simplemente sabiendo que Satanás ya no tiene autoridad sobre usted. Entonces lo que usted haya aceptado. Creer que Satanás puede hacerle o le hará. Puede empezar a decirle. Basta. Basta. A partir de este momento. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Satanás ya no tiene autoridad en mi vida. También su capacidad para lastimarme. Lo único que puede ahora acontecer es que si yo le permito a él. Que él haga algo en contra de mi vida. Por lo que me respecta en la nueva creación. Él no tiene autoridad sobre la nueva creación. Estoy feliz que estemos aprendiendo esto. Y hoy solo vimos cómo asentar las bases. Ok. Si usted tiene una pregunta sobre este tema. Por favor. Puede enviarnos un correo. Ya no va a saber. Qué tipo de preguntas tienen. Porque como dije anteriormente. Solamente es asentando las bases. Y continuaremos asentando las bases. Hasta que estemos seguros. De que usted capte. Y hasta que nos vamos a ver la próxima vez. Es un placer haber estado aquí. Y que hayan invertido este tiempo con nosotros. En esta serie de mentorización. Y tengo fe que lo que usted acaba de escuchar. Les haya dejado algo para pensar. Sobre los cambios que debe hacer de ahora en adelante. Encuentren las escrituras. Mediten en ellas. Y confiésenlas. Y crear ese pensamiento en su conciencia. Que usted es una nueva criatura. Que Dios te bendiga. Por favor. Oremos juntos. Padre. Oro por mis hermanos y hermanas. Especialmente por mis hermanos que están escuchando esto. Yo te pido Padre. Para que sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas. Y a partir de hoy. Aquella conciencia de ser nuevas criaturas. Se ha instalado en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.